Así es, pues se está trabajando ahorita en el camino de acceso aquí a la Arenal, porque es un lugar muy turístico, por el río que está muy cerquita aquí, tiene muchos, así como están viendo ahorita, se ve la profundidad del río, las imágenes que dan, entonces igual la poza que está allá abajo, se ve toda esta gente que viene a visitarnos, que gusta venir mucho aquí, divertirse en esta Semana Santa. Por eso ahorita nos estamos preocupando para que el acceso de este lugar y las demás localidades tengan todas esas facilidades de poder llegar aquí en los lugares que se gusta visitar cada año. Para quien viene de Zacapuáctla, ¿cómo le haría para llegar aquí a la Arenal? Pues hay una entrada, claro que viniendo desde la desviación de Quimita, antes de llegar a Tepetitlán o antes de llegar a Jonotla, está una desviación, está un vivero en donde puede, ahí dice Arenal, en donde pueden ya tomar ese acceso para llegar hasta aquí a ese lugar, así es. Antes de llegar a Tepetitlán está el vivero ahí, a mano izquierda, ¿no? Ándale, así es, a mano izquierda está la entrada para llegar aquí a este lugar. En este caso, año con año, es muy visitado este lugar por diferentes personas, de diferentes puntos de estado, ¿no? Así es, en este caso, año tras año y a veces, no siempre, todo el año, a veces llega mucha gente a visitar este lugar, no siempre en la Semana Santa, pero sí, en la Semana Santa es casi total de gente que viene, mucha gente de otras localidades, otros municipios, diferentes lugares, mejor dicho, a visitarnos aquí a este lugar. Bueno, pues sí hay este, bueno, siempre hay un riesgo de que, pues, como son lugares medios así, peligrosos, pero también hay que tener mucha precaución para poder meterse aquí en esto, en estas cosas, así es. También va a estar brindando vigilancia. De hecho, sí, con parte del municipio, este, se tiene la seguridad aquí con los visitantes, para los visitantes que nos quieran aquí, este, a los que vengan, pues va a haber, este, seguridad para, para las personas que nos visiten. Aquí donde estamos, en este punto, ¿cómo se llama? ¿O la cascada o la poza? Aquí en la poza se llama este caso. Sí, sí. Pues lugar, este, como una paila que tiene mucha agua. Pues aquí en este lugar donde estamos ahorita se llama Taícan. Taícan. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues ahorita aquí en este, en esta parte, se está desensolvando todo lo que es el, las pozas. Como ahorita, ve que ya está trabajando la máquina. Ahorita se fue la máquina a otro punto, pero ahorita, ayer precisamente, hoy en la mañana estuvo trabajando para quitar todo lo que es la grava, grava que está al fondo del, de las pozas, para que quede un poquito más, este, más ondas. Más ondas, sí. Así es, así es. ¿Más o menos a qué profundidad estarán quedando? Pues a un metro, a dos metros. Allá una, allá más por la, más abajo, hay como dos, de dos cincuenta de profundidad. Con las pozas ya, ya profundas, ya para gente grande, digamos. Claro que sí, está, aquí, por ejemplo, podríamos decir que para niños, esta parte. Más abajo, este, están las pozas grandes, ya para las personas más adultas, que quieran ahí. Aquí está bajito, digamos, para las personas que, que vienen con niños, ¿no? Así es, para las familias que traen niños, pues también tienen aquí toda la facilidad de poder meterse aquí en el agua. ¿Sin ningún riesgo? Ajá. Sin ningún riesgo, claro, aquí no, ya no, no tiene mucha, mucha fuerza el agua. Está así estable. Entonces, sí, sí, está, es confiable, es, este, tiene seguridad, sí, así es. Luego es el agua muy clarita, totalmente transparente. Así es, este, viene de las aguas que, de, de los cerros, que se juntan, ya vienen juntando. Entonces, ya por aquí, este, ya se viene a muchar. Son caídas de agua natural. Así es, que son caídas de agua natural, exactamente. Y que viene, pues mira, como se ve, bien clarita el agua. ¿En este caso no, no, nada contaminado como en, en otros puntos, en algunas otras ciudades? No, pues estas, estas aguas que vienen de, ahora sí, desde allá, de los cerros, pues se ve bien limpia, bien clarita, este, pues no, no está contaminada, ninguno sea, aunque, este, hay potreros por ahí en el, más arriba, pero, este, pues están limpias. Sí, así es, la idea es que nuestros visitantes, este, pues yo creo que, como todo gobierno tiene que ser, es que se lleve una mejor imagen, ¿no? Y, y vea que este gobierno, pues está trabajando, ¿no? Está haciendo lo, lo mejor posible por, por, este, que ellos, este, lleguen contentos y vean que hay avances, ¿no? Dentro del ayuntamiento. Se lleven una buena impresión de su municipio, ¿no? Sí, así es. ¿Hay mucha gente que los visita ahorita en esta temporada vacacional? Bueno, pues sí, pues la mayoría son, son nuestros paisanos, que, que estos días, este, aprovecha para venir a, a disfrutar de lo que tenemos aquí en el municipio. Hay varios puntos turísticos, ¿no? Sí, por lo regular el más atractivo es el río Taícan, que todo el mundo viene, viene allá a visitar, y pues también las celebraciones religiosas que se lleva a cabo aquí dentro de la parroquia. En este caso, bueno, ahorita vemos trabajando al síndico, a los regidores, aquí no hay distinción, todos trabajan. No, pues, la idea es que todos, todos trabajemos, y la verdad es que todos sabemos trabajar, ¿no? Todos, cada, cada uno de los que estamos aquí sabemos desempeñar los diferentes trabajos que, que hay aquí dentro de la, de la administración. Sí, unos, unos compañeros están trabajando en, en, en otra área, en otra obra, que están haciendo un piso hidráulico, y estamos distribuidos, y, pues, nosotros nos tocó aquí, y hay que estar aquí pintando. Todos a trabajar. Así es. No importando el rango. No, aquí no, no importa el rango, pues, hasta el presidente a veces también viene a barrer, porque así es esto, ¿no? Pues, pues, invitamos por ahí a, a la ciudadanía en general que, que nos está viendo, para que visiten Soquiapan. Soquiapan tiene muchos atractivos naturales, y pues, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Tiene mucho de qué este, de qué entretenerse la, la gente que nos quiera visitar. Soquiapan tiene muchos atractivos naturales, y, pues, aquí los esperamos con los brazos abiertos, y, pues, aquí los esperamos con los brazos abiertos.